Vamos en directo hasta la Audiencia Nacional Leire Pérez. Buenos días. Buenos días. Pues es un inesperado revés judicial que llega tres semanas después de que la sala de lo penal de esta Audiencia Nacional le devolviera la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. En su escrito, el juez García Castellón considera que el vicepresidente no solo podría haber cometido estos tres presuntos delitos, sino que podría haber intentado sacar una ventaja electoral durante todo este proceso judicial. Hoy por la mañana está previsto que Pablo Iglesias comparezca en el Senado. Hasta el momento no ha hecho declaraciones después de que ayer conociésemos esta noticia, así que sus primeras reacciones podrían llegar hoy por la mañana.